Te sembraste en mi mente Como si fuera un huerto Y me dejaste solo Como carto en el desierto Noventa y cinco noches Y todavía no he vuelto Si tenerte cuesta un ojo Pues por ti me quedo tuerto En temas de desamor ya me he vuelto un experto Diciendo que te olvide aunque sé que no es cierto Soñando que me diga que vaya al aeropuerto Y que te busquen que lo nuestro esté muerto Pero si Jesús resucitó Quizás lo nuestro también Y aunque hasta el papá se aburrió De la Biblia en la página 100 Quizás eso fue Que te aburriste de mí Y de mis besos antes de dormir Yo por mi parte solo pienso en ti Imaginándome así Tú y yo bebiendo champaña En una limusina Androte la receta Trenando la cocina En ti todo se me rina Ya ni ahora las cortinas Una noche en España Otra en Argentina Tú eras mi niña Tú eras mi mina Siento que mi serie favorita se termina Ya no hay nada que hacer Nada que hacer Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!